Perfecto. Oye, Lorena, yo siempre he sido un enemigo de que el jugador no sepa si juega o no juega. Eso lo hacen ya cada vez más seguido los entrenadores. En este caso, Osorio, seguramente nadie sabe quién va a iniciar, nadie sabe quién va a la banca. Le ha funcionado. A ti en lo personal, Lorena, ¿se te hace bueno o malo o te da igual el que uno como jugador no sepa si va a iniciar? Porque eso te mentaliza, te enfocas más. La incertidumbre de no saber si inicias, para mí es totalmente negativa, pero ya está muy de moda. ¿A ti en lo personal qué te parece eso? Me encanta que me hagan esta pregunta porque tanto tú como aficionados me la hacen. Yo creo que eso es lo que ha caracterizado a Tijuana este torneo. Eso le ha dado la cara diferente y el rendimiento que le vemos el día de hoy a este plantel, porque es el mismo, recordemos que es el mismo del año pasado. Justamente cuando entró Chuy Corona de cambio en el partido ante la América, se le cuestionó, oye Chuy, o sea, hiciste cinco atajadas en nueve minutos, estabas preparado, dijo, es que esa es la magia de los entrenamientos. Todos estamos preparados para que saltemos a jugar y no saber cuál es el once titular. Porque ahí ya me comentaron dentro del vestidor que va caminando Osorio, se les queda viendo y le dice, señor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, profe, estoy en el cielo. Perfecto, usted juega, así, literalmente, así es Juan Carlos Osorio, así de sorpresivo es, y yo creo que es lo que ha caracterizado y hasta ha hecho que todo y cada jugador de este plantel está a nivel antes del traje. Oye, Lore, sé que andas muy calladita, pero te fuiste a San Diego. A mí no me engañas. Vive en San Diego. Yo sí, yo todos los días. Cambalacheo, cambalacheo. Mira, me voy enterando. ¿Vives en San Diego, entonces? Cambalacheo. No, ahorita, no, no, ahorita estoy en Tijuana, ahorita estoy en Tijuana. Oye, bueno, pero, ay, es que mi voz se me va con ese tema, perdón, me faltan los filas de ayer. Lo que es pesar en la empresa, ¿no? Sí, ¿no? ¿Le da para vivir en San Diego? Yo vivo donde yo quiera. Cuando sea grande, quiero ser como tú. No, ya, en serio, sé que estuviste en San Diego, a muchos aficionados de la América, ya me decías, ¿no?, que se prepara como una gran afición que va a cruzar el día de hoy a México para apoyar a la América, así que, ¿quieres mandar a lo que nos preparaste? Ah, perfecto, señor productor. Hablamos con la Barra 18, que es la barra más potente aquí en San Diego. Dicen que San Diego es la segunda casa de la América. Pero yo no sé, vamos a ver qué dicen los aficionados. Desde San Diego, California, ¡vamos a América! ¿Qué se siente ser aficionado y el de la Barra Mayor aquí en San Diego, California? Me siento de orgullo, más que nada porque yo le vengo enseñando esa, esa, ¿cómo se llama? Esa disciplina y ese legado a mis hijas. Tengo tres hijas que, gracias a Dios, las he llevado al Estadio Azteca una vez. Y fue una gran experiencia, un 5-0 contra Mazatlán, pero fue 5-0 en el Estadio Azteca. Y traer el americanismo aquí en San Diego se siente chingón porque, podemos decir que es nuestra segunda casa. No pueden venir los cholos a decir que ellos se han metido más en mente que nosotros porque hay fotos, hay videos y todo que no lo han hecho. ¿Y cómo surge esta pasión? ¿A raíz de qué? Fue en el 2001. Yo en ese tiempo estaba yendo a la televisión clásico con mi padrino, le va a las chivas a él. Y ya pues nomás lleva la contraria porque la verdad mi familia no viene de fútbol. Mi padrino estaba ahí y desde ahí empezó una pelea que hubo a América Chivas. Y ya decía, pues yo le voy a la América. Y de ahí entonces, gracias a Dios, el 2002 quedamos campeones contra Necaxa. Y yo viendo el partido solo en mi casa, y de ahí otro campeonato en el 2005, fue creciendo en el 2013, en el 2018. Y gracias a Dios me tocó ir al campeonato en el 2018, a que le ganamos a Pedro Azul 12. ¿Y cuando la América viene aquí, cómo es? Uff, es una fiesta. De verdad, sentir que es una fiesta y una pasión y una obligación más que nada. Entiendes, recibir a tu equipo aquí en casa y hacerle un espectáculo más que nada, para que la gente vea lo que el americanismo es en San Diego. ¿Y qué es el americanismo en San Diego? Gritar, gritar los goles más que nada, enseñarle el legado a tu familia, enseñarle, presumir los colores del América en todo lado donde vaya. Así que te volteen a ver y que no, hija, hasta te vienda la madre. ¿Me entiendes? Por los colores del América.